No, no, vengan a visitar. Bueno, en minutos todos contra Jaime, pero ahora los voy a presentar a ellos. Tienen la pasión por el surf, que ustedes saben, es una pasión linda. Hola, Mónica, querida. Es una pasión muy linda, es una pasión que realmente es para pocos, pero los que lo hacen lo disfrutan muy bien. No tienen pinta de surfista. Tienen una pinta de surfista que se caen. Bien, vi un poquito el tráiler de lo que hicieron porque fueron a surfear a las Malvinas y es algo increíble, ahora les voy a preguntar a ellos, pero la realidad es que con la relación y con la sensación y la pasión que tenemos por las Malvinas argentinas, imagino que habrá sido algo extraordinario. ¡Bienvenidos los gauchos del mar! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¿No andamos bien? Pará, pará, porque vengan, por favor, no. Pero quédense acá. De verdad, no, disculpen, no. Es parecido. Pablo, Pablo les dijo afuera. ¿Sabés la que dice? Pará, te voy. ¿Qué van a tocar hoy les dijo? Textual, textual la que dice, ¿no? ¿Lo puedo repetir? Sí. Textual la que dice. ¿Estaban los muchachos? Hola, muchachos, ¿cómo va? Sí, los pibes de la banda están armando ahí atrás. Así. Pero no pueden tener más pinta de surfer, de verdad. Pensé que eran de la banda. No son de la banda. ¿Se fue? Pase, 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 muchachos. Era mal que este productor. Ah, se les sirvió. Ya ni tienen pinta de surfer. Sí, obvio. ¿Qué joda? ¿Qué joda me dice? Inventaron el surfe, tontí. Alejaron la tabla en la puerta. Venían con la tabla y dejaban la puerta. Bueno, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto hacen surf? Están armados. Están muy chiquitos, de los 8, 9 años. Sí, sí, todos en la familia surfeamos. El papá desde chico nos metió al agua. Él fue uno de los pioneros del surf en el año 63. ¿63? ¿Y de dónde son? Somos de Buenos Aires. Ah, mirá. Pensé que te iba a decir Mar del Plata. Todos los que hacen surf son de Mar del Plata. No, yo no venía la remera de Patagonia, digo, más para allá, no, no. No está por el chivo. No, no, veo Patagonia, digo, estos muchachos son de la Patagonia. Bueno, escúchame. Pero pará, pero si fueron a vivir a Ciudad con Mar o no? ¿Dónde, claro? ¿Dónde practicaron? Hacemos base acá, pero viajamos bastante. Hace 9 años que estamos viajando más afuera que adentro de Argentina. Y el mejor lugar de Argentina para surf es Mar del Plata, ¿no? Y la mayor cantidad de olas están en Mar del Plata. Están en Mar del Plata. En la Patagonia hay unos lugares muy buenos, pero también es muy inconsistente, es bastante complejo ir a surfer ahí. ¿Cómo se llama ese lugar? Yo no sé, capaz meto la pata, un día lo contó acá Santi Muniz. Hay un lugar que es como privado, que van muchos surfers en Mar del Plata. No sé si es un lugar que no se puede decir. Hay un lugar en Mar del Plata que es que van todos ahí, es medio que no está poblado. Ah, sí, hay un lugar. Hay muchos lugares que están vacíos en la costa y hay otros lugares que va todo el mundo. Pero hay un lugar de surfers que van todos ahí, pues hay buenas olas. Listo, no lo digamos, le cargamos. ¿Ustedes lo saben? ¿Lo saben, sí? Sí, sí, sí. Ahí no lo van a saber. ¿A dónde ibas vos? No, iba a ver si estaban. Vale, ¿y de chiquitos qué? ¿Sólo practicaban en las vacaciones? Ahora viajan con el mundo de chicos. ¿Sembre en las vacaciones? Verano nomás. ¿Y dónde practicaba su papá generalmente? En Mar del Plata o en Brasil, dependiendo, algún verano que otro. Escuchame, ¿cómo deciden? Y ahora fuera, vamos, porque después si lo tenemos en tráiler, ponelo, porque yo lo vi en inglés. Es excelente el tráiler. Vamos a poner el tráiler y después lo charlamos. Dale, ¿les parece? Vamos a ver el tráiler, dale, ponés, mirá. Perdón. Los gauchos del mar descubren que los únicos surfistas de las islas son dos hermanos que, como ellos, nacieron después de la guerra. Al llegar, deciden contactarlos. Buscarán olas por su cuenta, en medio de un clima salvaje e impredecible. La exploración lo llevará a las costas más remotas para encontrar la ola que buscan. No tuvimos que ir, porque están todas las minas. No se puede pasar. Se ve un poco lo que dejó la guerra, pero hay muchas memorias que no se ven, de las personas que vivieron todos esos momentos muy duros. Por mar y aire, se puede llegar a las islas más sinópticas, pero exige exponerse a fuertes tormentas. Para lograr un encuentro con los hermanos, tendrán que atravesar barreras culturales y superar nuevos desafíos. Si no teníamos barreras, no habría tantos problemas. Para nosotros es muy importante, es muy sensible y, a la vez, es como que sabemos, pero no sabemos qué es lo que hay. Siempre escuchamos hablar de la guerra, del conflicto, pero qué había realmente en las islas fuera de eso nos intrigaba mucho y queríamos ver también si podíamos encontrar buenas olas. Ustedes saben, bueno, ustedes deben saber mejor que nadie, como es una jurisdicción británica, no debe haber sido fácil los permisos para grabar, para entrar. Tengo entendido que mucha gente que va a las Malvinas o los que quieren ir a ver a Los Caídos no es tan fácil para los argentinos. ¿Cómo les fue con eso? Para viajar como turista es fácil. Es sacar un pasaje, vas con el pasaporte y tenés que entrar porque te lo sellan. O sea, ahí entras como cualquier país que vayas. Un viajero o un turista más, pero para hacer una película necesitas permisos especiales que tardó dos, tres meses. Me decían, sí, iba a salir, iba a salir y 48 horas antes de viajar no teníamos el permiso. Te preguntan de qué vas a hablar, porque imagino tal vez a un argentino y dice Iván, esto es ese guacho, viste que hay que ver de qué es la película. ¿Están todos controlados? ¿Los controlaron, digamos, el material una vez que está editado? Les mandamos la película, pues nos comprometimos a eso y aprobaron de ese lado. De hecho, hay dos hermanos que participan y también era en conjunto, era a buscar olas en las islas y surfer con dos hermanos. ¿Dos hermanos que son? Locales, que nacieron ahí. Ahí está bueno. Es lo mismo, me imagino que no es lo mismo el clima, ¿no? Digo, pues, en general, viste, uno asocia surf, yo que no sé nada, asocio surf, clima cálido, no sé, me imagino el agua ahí, nada que ver, ¿o no? No, no, el agua es fría, el agua es fría, hay mucho viento, es bastante el clima. Inóspito, sí. Sí, es inóspito, es muy adverso el clima para surfear, para vivir, para todo en las islas. Y antes que ir a la película de esto, yo los conozco y sé un poco de la historia para contarle a la gente, ¿qué son los gauchos de mar? ¿Ustedes ya han hecho otras películas? ¿Cuál es el fin o cuál es la movida que ustedes armaron en torno al deporte, al surf? El primer viaje empezó sin un proyecto, bajamos de California hasta Argentina por el Pacífico, en el año 2010, ya hace nueve años. No había nada, Juliana estudió arquitectura, yo estudié administración, y empezamos a filmar todo el viaje. Al final, bueno, cuento corto es, llegamos a Argentina, hacemos una película, nos fue bien, ganó premios, después la película estuvo en Netflix, y así seguimos haciendo esta vida de viajeros, contando historias a través de las películas. Nos dimos cuenta que es una herramienta de comunicación muy fuerte. En la peli anterior estamos intentando conservar 320.000 hectáreas de Argentina en Península Mitre. Se levantó un proyecto, o sea, había un proyecto que existía, pero estaba encajonado. Y a mostrarlo le pones valor a un lugar que no se conocía. Totalmente, claro. O sea, usar el surf, el deporte, para distintas temáticas. Bueno, en esta última, el tema de las islas, un tema tan sensible para todos nosotros, pero en otras películas, cuestiones culturales, intercambio cultural, de preservación, del cuidado de la naturaleza. El deporte, para nosotros el surf, es nuestra motivación para llegar a estos lugares, pero siempre con las películas tratamos de dejar algún mensaje, ¿no? El otro era el de conservación, este es uno de unión y paz, y de tratar de generar un diálogo con las islas, porque hoy en día hay una relación que está realmente quebrada. ¿Y cómo fue llegar allá? ¿Cómo se llega a las Islas Malvinas? Hay varias formas. Nosotros salimos de Buenos Aires, Río Gallegos, y ahí llegamos a las islas. ¿Por qué vía? ¿Aérea? Aérea, todo por avión. Perfecto. Río Gallegos, Malvinas, no es un avión de línea, no es un avión... No, sí, no habíamos la marca, pero sí, es un avión de línea que un sábado va y al otro sábado vuelve, o sea, te dan la facilidad de estar una semana en las islas. Ah, ok. Una vez al mes. ¿Cuántos tiempos tuvieron para...? 50 días. 50 días. 50 días en las Malvinas, estuvieron de corrido, fueron y volvieron a las 50 días. Volvimos, sí, acampando, viendo con la gente. Acampando. Sí, sensaciones. Porque, de verdad, uno ve las imágenes cuando muestran eso de la zona minada y lo que pasó, y es terrible, pero sea sonó, argentino, esto puntualmente es un tema muy sensible, pero estar en un lugar de guerra es muy fuerte. Sí, es muy fuerte porque hubo una guerra, habían chicos, se ve todo lo que quedó y muchas cosas no vemos de la gente que lo vivió. La verdad es muy fuerte, están en los campos de batalla, los cementerios, helicópteros caídos, aviones, es muy fuerte. Y el lugar es fuerte en sí, ¿no? Ya el viento, la lluvia, lo húmedo que es. ¿Y el recibimiento de los isleños para con ustedes, argentinos? Primero es reservado, le estuvieron como una distancia, después se fue dando cuando vieron que era inocente su visita. ¿Cómo se fue dando? Lo trataron muy bien siempre desde el comienzo, pero al principio que también, como decís, con un poquito más de distancia, más que todo que íbamos a filmar, nos habían dado el permiso el gobierno y eso un poco nos ayudaba a abrir las primeras puertas. Y después que, cuando íbamos a una estancia y después veían que estamos haciendo las cosas bien y con respeto, al ser un lugar tan chico, viven 2.800, 3.000 personas, todos se conocen y si fuiste a un lugar, el otro lo llaman y le piden referencias, a ver qué tal estos chicos fueron a filmar, le habrán dicho que estaba bien y nos fueron abriendo las puertas poco a poco. Ahora, los que viven ahí, que hayan nacido antes de la guerra, ¿realmente cree que las islas son británicas, son inglesas? Es que hay, una vez que vas allá, era de vuelta. No, por eso pregunto, porque geográficamente, para mí son argentinas, y geográficamente, hasta si vos ves el mapa y decís, dale, boludo, me estás jodiendo. Es medio obvio. Las islas del Caribe también, geográficamente, están... No, pero acá es más obvio para mí. Polonia, sí. Es verdad lo que decís, lo que pasa es que esto trae atrás una guerra muy inocente, donde mandaron a muchos chicos y donde encima Chile participa. Bueno, hay un montón de historia atrás de las islas que hace que al argentino le duela más, no es un terreno más. Esto creo yo, igual, no sé. No, no, desde ya, y después cuando llegas ahí, hay familias que tienen siete generaciones viviendo allá, chicos que nacieron ahí, entonces te dicen, che, esto es nuestro. Claro. Viste, es muy delicado el tema. Es difícil. Es re difícil, pero vas allá también escuchás el otro lado, porque acá tenemos un discurso y allá tienen otro. Sin duda que sí. Entonces es como, bueno, y de a poco era construir vínculos. El nuestro puede ser el deporte, el otro puede ser la música, el arte, el comercio. No tenemos nada. ¿Compran comida de Chile, Uruguay o Gran Bretaña? No hay nada. ¿Cómo es la vida ahí? No hay supermercados, es una vida común. Sí, es re común. Hay supermercados que tienen de todo, están abastecidos desde Uruguay y desde Gran Bretaña mayormente. Después la capital está impecable, los caminos son todos bárbaros, está todo limpio. ¿Y cuál es la actividad de los isleños? ¿Cuál es la actividad principal? ¿Por qué se quedan ahí 2.800 personas? ¿Qué hacen? El turismo, la pesca. Ovejas. De las ovejas. Muchos trabajos de campo ahí. Son todas estancias privadas y otras, las más grandes las tiene el gobierno, el dueño de la tierra. ¿Y ustedes cuando mandaron la película la aceptaron en un segundo, dijeron algo? ¿Cómo fue ese recebimiento de...? El permiso tardó bastante, tardó, tardó y cuando la mandamos los chicos, bueno en realidad fue un proceso, ¿no? Dijimos, ¿le mandamos la película antes en el medio? No, porque capaz los chicos te quieren cambiar algo o se dan de baja y una vez que tenemos la peli terminada se la mandamos y los chicos les gustó, nos dieron la autorización de imagen. No, nada. No, nada. Tratamos de ser como, tomar otro punto de vista, ¿no? Claro. Sin ponerle nombres a los lugares. La gestión, la gestión esa, perdona, la gestión la hicieron ustedes privados o tuvieron apoyo del Estado o alguien de la embajada o de alguien desde acá, como Argentina los representó para esa negociación o fueron ustedes como se mandaron solos. La película la estamos haciendo con Caudillo Cine, que es la productora asociada y entre todos hicimos el trámite, pero la verdad que acá no recibimos mucho apoyo, un fondo de mecenazgo. Tengo entendido que, esto lo hablo de manera política, no hay ningún tipo de relación. No hay, oye. O sea, no la hay porque está todo muy sencillo aquel día, no hay ninguna relación, por eso no tienen comercio, por eso no se importa ni se importa, porque no hay relación entre Argentina y Argentina, bueno, pero entre Argentina y las Islas Malvinas. No la hay porque legalmente está quebrado. Claro, claro. ¿Qué viajan? ¿Con un equipo técnico grande? ¿Ustedes no? No, tres, cuatro personas. Tres, cuatro. Cámara. Equipos chicos, todos hacemos todo. Pará, terminan de grabar, 12 horas de rodar, a la noche van monitores y ven todo, chusmean todo, le meten. Hay que bajar el material, hacer el logro del material. Bajás un navi y le metes. Pero lo hacés desde una carpa, capaz, desde un velero, donde te toca. ¿Y sin Wi-Fi? No, olvidate, no hay nada. No hay rústico. La comunicación allá, la comunicación es muy lenta, no hay nada, no hay internet. Hay 2G en la capital y después no tenés ni señal de teléfono. Hacés lo que podés. Hacés lo que podés, entonces bajás todo y tenemos, nosotros vamos equipados con teléfono satelital por si pasa algo. Lo llamás, pero después con teléfono común no se puede. ¿Esto le pidieron, la vendieron afuera? Cuando digo la vendieron, con respeto digo. Obviamente, sale en Netflix, se expone, pero imagino que es una buena película a nivel mundial. O sea, la puedo poner en cualquier lado porque está buena la historia, está buena la trama, está buena. Sí, bueno, ahora vamos a hacer una gira con la película y después seguramente vaya a Europa, a toda la parte del norte. Van a hacer como 40 proyecciones por todo el norte de Alemania, Austria, Dinamarca. Y bueno, ahora estamos viendo a ver dónde la vamos a meter para que la vean toda. ¿Ya están buscando hermanos por otros países para hacer otra? No, porque viste, están los hermanos argentinos que van a surfear y bueno, ya te sale un, no sé, un Polinesia. Está bien. Un Polinesia está muy calmo, un Bali. Bueno. Che, ¿conocen Santa Crepa, el bar de Juan? ¿No va a invitar? No, no sé, porque me dijo que los conocía, quería saber de dónde, capaz que ha venido al bar. ¿Cómo los conocés? ¿Se empezó a reír? No, no, porque me sale, me suena que esto se va a invitar. Esa es fuera de lugar. No, pero dice que se conoce, desvía, pierde la atención. No, 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 con respecto a la película. Por ejemplo, ¿cuál fue el lugar más hostil en el que surfaron? En Península Mitre, la película anterior, caminamos 53 días en la punta de Tierra del Fuego, que no hay camino, no hay señal, no hay comida, no hay nada. ¿Cuántos días? 53. ¿No hay comida? No, bueno, hay vacas o hay frutos silvestres, pero muy poco. Mirá, mirá, mirá. No, esto, esto... Las imágenes son una locura. Esa es de Península Mitre. No, están re locos, van con las tablas ahí. No, 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 pero a esto les cabe, les cabe... Son salvajes. Ah, pero a esto les cabe la escasez, porque es un estrés estar ahí, de verdad. Dejate, es como los que corren ahí nomás, muchachos, ¿para qué? Venimos, vamos a tomar una birra. ¿Hay planes, perdón, hay planes de una futura, de una sexta película? Ahora estamos haciendo también un documental en África y una serie de televisión. Bajamos desde España hasta Sudáfrica en un camión Unimog durante 16 meses. Y a mitad de mayo nos volvemos a continuar con toda la costa este del continente. Si tienen 20 años, ¿cuánto tienen todo esto? ¿Qué edad tienen, muchachos? 30, 30. Ah, arrancaron a los 11, digo. No, no, hermanos. No, está bien, no, tienen 30. No, pero me preocupan un poco, porque estive en cuatro años... En algún momento hay que quedarse quieto, ¿eh? En la vida, en algún momento, chicos, hay que quedarse quieto. Pará, pará, tranquilo. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Te gusta lo que hace? No, sí, está muy bueno, pero están re locos. En algún momento ya está. Hay que ser tranquilos, vayan a Mar del... No se tiene que retirar... Hacer preguntas raras de sexo. No, 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 eso me reviene. Pará, 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 mirate. Si hay alguien que gana en la vida, es el surfista. Porque empiezan con la historia de... Empezando diciendo surfista, que te pones... El tronquito, con la leña, que aparte las minas esas te la agarran rapidísimo y después cuando le tirás dos leños y le prendes fuego, te dice, da, ¿dónde está la calefacción? Dale, dale. Mirá, con eso me ocurrió en Sudáfrica. Mirá, 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 mirá. A Pablo le preocupaba eso. Esa le decís, gorda, vamos a recorrer el mundo. Y te dice, sí, sí, se sube dos días ese y después te dice, levame a un hotel porque te cago a pibini. Pero Pablo, escuchame esto. A Pablo le preocupaba, me lo decía tímido, me lo dijo por lo bajo, esos 50 días en la isla. Tema femenino, ¿cómo lo manejamos? ¿Están en pareja? ¿Fueron en pareja? Estamos en pareja, fuimos en pareja. La pareja viajó en esos 50 días. Tampoco que vamos allá al boliche a buscar mujeres, ¿no? No, pero otra que Ginóbili, la pareja de ustedes, pobre. Eran dos milagres. Porque tiene que ir ahí a los 52 días. La de Ginóbili por lo que está en la casa. La de Ginóbili vive, tenés razón. Tenés razón, porque le dice, mi amor, bueno, vamos a dormir. Otra vez al lado de tu hermano me toca dormir. Es raro ahí, todos en la cara. Para mí este es que la vivió, sabe todo, hace toda la pregunta. Valen es la pareja de cuál de ustedes dos. Mirá, tú y yo. No, no, está vergonzoso. No, pero pará, pará. Perdón, no te quiero exponer. La banca, la banca. Es white girl. Por favor. Vení un poco acá, Valen, perdón, perdón. No, vení un segundo, un segundo. No, 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 por la luz, por la luz. ¿Cómo andás, Valen, bien? Bien, bien. Yo te tengo que estar... ¿Cómo? Estoy medio enferma. ¿Estás enferma o saliste como este grupo que no para de salir? No, 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 me enfermé, me enfermé. Bueno, escucha. ¿Hace surf? ¿Qué? ¿Hace surf? ¿También? No, no, estoy intentando aprender, pero... ¿En qué momento te pusiste de novia con alguien que viaja todo el tiempo en la mente de...? No, quiero saber cómo se conocieron. Antes de Malvinas. Antes de Malvinas. ¿Y fuiste a Malvinas o no? No, no, no. A África sí. ¿Y a la próxima vas o no? Sí, a África. Ah, África que tienen que retomar ahora. Sí. ¿Y al hermano te lo bancás o no? Un amor. ¿Sí, es un amor? Sí, sí. ¿Y a la novia? También, viajamos en grupo. Está bien, está bien. ¿Y no te gustaría que sean doctores o abogados? Más tranca, más de 9 a 6. No, eso soy yo. Ah, eso sos vos, ¿qué haces? Soy odontolo. Ah, odontolo. Con razón, tanto con los dientes blancos ahí. Bueno, no te molestamos más porque es muy tímida. Es muy tímida. No, muy tímida. ¿Qué opinas, Mauricio, de la gente que se va del país a surfear? Bueno, que me enseñen un poquito cómo se hace. Para seguir surfeando en esta ola que estamos atravesando. Mauricio, no, digo, pues se quejan, pero estos muchachos gastan en dólar. Bueno, no sé en qué momento graban la película, ya estaban 20, 25, ¿cuándo estaba el dólar? Hoy hacer una película sería... ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? Tremendo, sería tremendo. ¿Quién más puede aparecer? No, y aparte, estos chicos... Sí, Carlos, Carlos. ¿De qué cuadro son? ¿Le gusta el fútbol o le gusta solamente la tabla? Un poco de todo. Él jugaba profesionalmente. Ah, ¿vos jugabás? ¿De qué? ¿Soy de Boca, vos? ¿No sos de Boca? ¿Soy de Boca? No, yo soy de Benidífico, sí. No, sí, yo juego en Boca, todo. ¿Vas a estar en Boca? Todo, todo. Ahora queremos ganar la Copa. ¿Quiere ganar la Copa? Sí, sí, porque ya... Basta, ya está con el tercero, ya está. Y va al tercero, y va al tercero, ya está. Basta. Basta, no nos gasten más. Arroba, emicena. No, memocena. Memocena. Memocena, memocena. Dame algo más, dame algo más. Memocenas. Dame algo más. Pero pará, pará, paso a paso, tranquilo. No me van a decir a mí, estos pibes que salen a surfear, va paso a paso, trepan y van 55 días caminando. Y nosotros, bueno... Pará, Ruggeri, ¿usted sabe esto de sufrimiento, 50 días sin comer? No, no sé, yo lo sé todo a eso. ¿Cómo no lo voy a saber? Terrible, ¿no? ¿Vos tuviste muchos días sin comer? No. Y bueno, ¿sabés lo que es no comer un par de días? Te volvés loco, estos pibes están loco. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte muy bien! Excelente, excelente. ¿Uy, me quedé con esto? Ya está. Me quedé con esto. Bueno, chicos, entonces, para seguirlo, sus redes sociales, porque ahora te dan ganas de seguirlo, ve que jocara hacen, ¿viste? Gaucho del Mar. Gaucho del Mar está criticado. Arroba Gaucho del Mar. ¿Cuál es el representante de ellos? No, no, porque... Acá hay algo raro. Acá hay algo raro. En la vida estuvo estandateado. No, no, todo te dice, le preguntás, chico, ¿y a dónde fueron? África. Acá hay algo raro. Sí, ¿no, Pablo? Porque me parece bueno lo que hacen y me gusta que tenga la difusión que se merece. ¿Pero por qué sabés tanto? Porque los conozco. Conozco en realidad a Valen, a la novia de ellos. ¿De dónde la conocés? A Valen es muy amiga de Melina. Lescano. Lescano, cantante de Aporti. Es raro que están viniendo invitados que conoce, bandas que conoce. No estará haciendo algo esto, ¿no? No estará metiendo un negocio acá. ¿Sabés que cuando nos queremos dar cuenta, Juan es el dueño de todo esto? Escuchá, ¿canta tu germo? No, nada, nada, nada. No, no, ella no. Me asustó que sigue. Nada, vale. Bueno, no, igual es horrible llegar a un programa y que Juan conoca a tu mujer. No, 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 no. No, no, no. Nada puede ser bien intencionado, de lo que yo digo. Bueno, chicos, de verdad, felicitaciones. Está buenísimo lo que hacen. Gracias. Y a nivel contenido, digo, no sé, yo me fijo lo que dicen. Es espectacular. ¿Cuándo se estrena esto? ¿Cuánto falta? El 5 de abril en Capital. Ya está. Ahora hacemos una gira, es cine independiente, entonces vamos alquilando cines y teatros de Buenos Aires hasta Bahía Blanca y las entradas están en gauchodelmar.com. Me gusta, muy idiota, debe tener una respuesta. ¿Por qué no el 2 de abril? Porque no hay fechas para todo, pero tampoco queríamos, no sé, se dio así. No, no, pregunto porque el 2 de abril justamente es el día del Versailles de la Guerra. Recordamos a los caídos en Malvinas y me parecía que estaba bien, pero bueno, ok, 5 de abril. 5 de abril. Gracias, chicos. Muy bien. Fuerte el aplauso para los autos. Los autos, los autos. Bueno, ahora se vienen todos contra Jaime. Por favor, Janina y Yoshi, que se acuerdan que el otro día hicieron la conducción. ¿Pueden mandar al corte? Ustedes pueden, por favor. No, no, Janina, no le gustó. No, no, vení, vení, Janina, vení, Yoshi. Al centro. Eh, si no, no, eh. Bueno, Danina, no, con Yoshi.